En el Río de la Plata, Lorca vuelve más hombre y más poeta que nunca, como decía en Nueva York, y también más escritor, más dramaturgo, más leyenda que nunca. Hay alguien que fue Federico García Lorca, un ser humano, que vivió, que sufrió, que amó, y a mí me dejó sus palabras. Él representó una manera más divertida y más alegre de ser escritor, algo que no se había visto antes. Asesinaron a miles de personas en esa guerra, y él fue una más, pero a él lo conoces, lo quieres, lo admiras, es como si hubieran matado a un amigo tuyo. La putada de la muerte de Federico es que es la ingratitud absoluta de nuestra España sanguinaria. Te vamos a pagar todo lo que has hecho con un par de balas en la cabeza. Maricón. Mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar, y el amor mío, amor mío, amor mío, y el amor mío, 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 amor mío